Que no grites tanto en el programa. ¿Qué es aquí? ¿Vienes con un niño perdido? ¿A qué vienes? Mauricio Barceló. ¡Bravo! ¡Qué cosa! ¡Enorme! ¡Gigante! ¿Cómo le va? No, no, no. No me hables con ese acento. No, le digo a usted que es enorme y gigante. Por eso lo veo desde acá abajo. Muy bien, muy contento. Toma, siento, estás en tu casa. Oye, qué gusto verte. ¿Cómo va todo? Muy contento, muy feliz. Retomando, sí, retomando ahora ya la segunda temporada de todo o nada. A la gente, al parecer, le gustó. No sé por qué, pero creo que le gustó. Me gusta ese programa. Está padre. Quisiera a veces estrangularte, eres muy rudo con la gente. No, soy re buena gente. Soy re buena gente, señor Garralda, por favor. Hasta bien me porto, mire. Mira, ¿quién te...? A ver. Mire, mire, ella gana. Yo deberías llevarla de la mano. Ella gana. Yo la ayudé. A ella sí la freno. La verdad, sí. Y te voy a decir por qué. Hay programas que están... Lo que tienes que hacer es volverla a poner. Hay programas que están diseñados para que la gente no gane. Sí. Este programa está diseñado para que la gente sí gane. Y si está... Este es un llamerito. Se quedaron... ¿Un llamerito? Te lo juro por Dios. Si vacían el coche por completo, en 20 segundos se llevan el coche. Se quedaron a centésimas de segundo. No es cierto. Centésimas, te lo juro. Se lo hubiera regalado. Y al final, ¿viste una roja que salió? Pero se lo hubiera regalado, hombre. Es lo que yo les dije, pero desafortunada o afortunadamente tenemos a los supervisores de la Secretaría de Gobernación que no podemos hacer mucho por... Tienes que ser ético y legal en ello. Es un programa donde se va a divertir mucho. El que más se divierte es el conductor y al ver a alguien divertido, pues ya se queda uno con él. Que no grites tanto, ellos me están diciendo. Lo voy a hacer, lo prometo. No te emociones tanto, digo. Lo prometo. Es que cuando uno se emociona, pierde. Es que sabes, y tú lo sabes perfecto, no puedo gritar en otro lugar. Y ahí me dan puerta abierta. Entonces, en mi casa yo levanto la voz y me... Sí, no, no se vale. Pues quítate, déjenlo gritar. Yo sé el infierno que vive este pobre hombre. Sí. Y me dijo que venía, podía denunciar en este programa también, maltrato en el hogar y todo. No, y tendría que darle la razón porque yo también le tengo miedo. Pero bueno, además tiene unos primos, Robert y no sé qué otro que está de... No, no, no. Que rápidamente saque la ciencia. Madre santa. Pero hablemos del programa. A ver, todo o nada. Nada, exactamente. Unas a viernes, siete, diez de la noche por el trece. Es correcto. Se cumple la primera temporada. La gente le gusta mucho. Se retoma ahora. Se hace una segunda temporada. Se mejora el foro. Se mejoran los premios. Se cambian los juegos. Se cambia a una de las chicas que nos acompaña también porque está embarazada. Debe estar a punto de tener a su hijo. A su hija, creo. A su hija, a Gabi. Y ahora entra una chava nueva que también está muy divertida. Deberías ayudar más a la gente, Mauricio. Muy bien. No sabes cómo los ayudo. De verdad, te lo prometo. Bueno. Oye, y de repente te voy a contar una anécdota rápida. Nos decían, es que todas las personas de la tercera edad, lo mejor que he tenido de público en esta temporada, han sido adultos mayores arriba de 70 años. Son buenísimos. Son buenísimos, son los que más premios se han llevado, pero aparte, ¿sabes qué? Son los más divertidos. Los chavos como que van y se ponen en pose y no sé. Que te veas bien en nuestra televisión. Y los señores son lo máximo. Para ganar. Para ganar y para jugar. Se la pasan muy bien. Y lo más bonito es que este programa puede entrar cualquier persona de cualquier edad, en cualquier condición física. Hemos tenido ganadores con débiles visuales. Y ganan así. Te ha hecho mucho éxito, 7 de la noche, lunes a viernes, todo o nada. Ya empieza la temporada. Empezamos ya desde el día 22. El día 22. Exactamente. Porta, ya nos vamos. Lo prometo. Un consejo, ¿sabe qué? No sé. Está cargando así. Un consejo, ¿sabe qué? CC por Antarctica Films Argentina